Anda, me voy a esconder maje, no te digas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo maje? Ah, ¿y esta maje que se hizo? Ah Usted vacilándome están va Ah, no, ya, ya, ya sentí el olor a culo aquí Ah, aquí está esta maje Aquí está va, ah Si importa, salí Díate bien, ve Salí bien, ve Ah, puta Ah, mamá Apantallame, pues Quiero ver Ah Oh, paloma Oh, paloma La vergón Buena onda, chéle Por lo menos me dice este rey Uno, dos Fua Ah Eh, cómo Eh, qué pedo Gustavo ¿Cómo, cómo, cómo se hace vacil? Dale ahí Pú Ey, qué malo, hombre ¿Qué se hizo, Damiel? ¿Dónde está? Ah ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, dale otra vez ¿Dale? Pú Qué pedo Ey No, hombre, sí, me haja pancito Hoy, 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 Simón Me alucinaste, mira ¿Dónde? Puta, maje Qué, qué vergón, maje Ey Está vergón, ese alucin Vos, ma Puta Ey, ey ¿Y de dónde salió, maje? Va que vacilando, me están ¿Qué, qué es eso? Puta O más bien Ey ¿Qué cosa? Es paloma No, te voy a probar Eh ¿Qué pedo? Ah ¿Cómo, cómo? Ah No, me echéle Ah Un gran vacío Deja Deja de estarme vacilando Deja, hombre Puta ¿Te gusta mi pelo? Puta Ey Oh Oh ¿Qué te hiciste, si pota? Ah, ya te goché Saliste de ahí, hombre Saliste Vamos a dar una vuelta No, no, vamos a vacilar ¿Qué? Ey, ey Ey ¿Y esto, maje? Qué, qué onda ¿Qué es eso, hermano? Ey, no, hombre Se quitaba Es puto Es tu majejo brujo, pa' No, hombre Para ella Mierda ¿Cómo? Que No No, hermano Agármela, pero O sea Devolvemos No, me No, me está grabando Eh De este Si, mamá Puta Ahí De Pollo Quentado ¿Qué es ese, hermano? Este, va Va, órale Ah Ah Si, sos culera Si, me la hiciste de pedo, maje No seas así, chele, hombre La onda no es así, maje No, be, chele, ya la cagazo Maje Dame No me estoy No estoy jugando conmigo, maje ¿Qué? ¿Qué lo hiciste, maje? No, no sé qué, maje Dámelo 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 No se qué, maje No, no hay No hay No hay No hay